La cantautora italiana Laura Pausini lanzó durante un vuelo entre Milán y Roma su nuevo álbum, Hasta Sentir, con el que celebra 25 años de trayectoria. La artista tuvo un lanzamiento muy original de su décimo tercer álbum de estudio en una rueda de prensa a bordo de un vuelo, la cual contó con la presencia de los medios de comunicación de Europa. La semana pasada la cantante estrenó el video y sencillo Nadia ha dicho, junto al dúo cubano Gente de Zona, tras dos años desde sus álbumes similares y Laura Navidad. Este disco cuenta con 14 canciones cuyas historias han sido inspiradas por personas que rodean su entorno, según afirma la artista. Luego del lanzamiento, Laura Pausini continuará preparándose para lo que será una extensa gira mundial, la cual la llevará a los escenarios más importantes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos a partir de julio próximo. Notimex.